¡Suscríbete! Todo Harvey Mejía, la pelota va larguísimo, la va a buscar Chalar. Adelantado, estaba Silo Zamora que se complica. Bochul luchando aquí, Chalar. Cabezazo en la pelota, viene, 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 ¡gol! ¡Gol! ¡Telana! ¡Chalar, el colombiano lo celebra! ¡Lo celebra Chalar! ¡Lo celebra el colombiano la salida de Silo Zamora! Millón se le va a dar a Luis Martínez, quedó alguien regado, la pone ahí en el arco, ¡gol del Lara! Para el cambio de mesa, para en este momento llamar a Oswaldo Chaurán. Claro, ahora tiene que colocar a un hombre, convocación ofensiva, marcada, la pelota entre líneas para Chalar, que gana las espaldas de todos en el contragolpe de Lara, que estaba haciendo peligro, se tiene las piezas para contragolpear el culo deportivo Lara. En la salida de Robumán logra, desgarro regado Chalar, la pelota se le escoraba a un costado, con la pelota lo viene acompañando Chalar, muy conmigo pero tanto, acompaña a Ocanto, ojo le pega a Chalar, ¡Marco Belazo! Golpa del Deportivo Lara, mejor la definición del número 9 del goleador, de derecha, la mandó el perrán, Club Deportivo Lara tiene uno, Caracas, Fútbol Club no tiene nada. Retrasado, pero se combina bien con Francisco Javier Campos, uno pone la técnica y el otro la velocidad. ¡Este zurdazo y golazo! Inalcanzable para Tollo, se va adelante el equipo de la casa, el Club Deportivo Lara gana 1 a 0 al Real. Tanto, atención, el taco de Godoy está avistado Granado, otro taco de Chalar, ¡Toma papá! ¡Pato Lara! ¡Gol! ¡Gol! El Club Deportivo Lara, en el piano, ahí lo van a ver, el taconazo para Chalar, y así fusila y empata el Lara, señor Gómez. Todo el partido, todo el partido del club Deportivo Lara, y le veníamos reclamando que la calza no se casaba, que José Delgado no se puede jugar a de esta manera, acá, y el número uno se lo iba a imaginar, Goy y Granado, dentro del área, más un saco, perfecto, le queda el perfil derecho a Chalar. Podría aumentar la diferencia. En el centro de Marlon Fernández, a segundo palo, el remate de cabeza, igual lo meta, ¡Gol! 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 Mauricio Da, tu análisis, Luis Mario Sábrez. Al hombre osado, la fortuna, le da la mano, Ricardo, ¿qué quiero decir con esto? Chalar fue el que consiguió el tiro de esquina. Chalar es el hombre que está volviendo loco. A los dos centrales, el remate... ¡Gracias! 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 La repetición Chalá casi se lleva a Gusto Amante pero a este de nuevo y eso eh pondrón un poco más difíciles las cosas para ambos conjuntos C. viene Chalá ¡Ojo! aparecía Mauricio Chalá ¡Ojo con Chalá! llegando sobre el último contraria de acá en La Estrella de la Humanidad da Julio Gómez y Cicli Castillo viene picando se quenó el balón recupera Chalá pilota para Lara la lluvia jugó para nosotros Y señor, hay falta infracción sobre Mauricio Celar. Está bien el número 9 del Caracas Fútbol Club Hitler Castillo. Ahí está la infalta, dura entrada del delantero del Caracas Fútbol Club Hitler Cucastá. La lluvia jugó para nosotros. Y señor, hay falta infracción sobre Mauricio Celar. Sin ningún problema y sale de manos por el centro del campo. La velocidad de Mauricio Celar y ahora sí le cometieron falta. La recepción es buena de Daniel Godoy. El trazo largo, el remate de cabeza por parte de Mauricio Celar. Este arco. Sigue siendo peligroso el deportivo Lara con la temeteranazo de mil batallas. Les faltas al marco Mauricio Celar. Lo bajan, ya sanciona Víctor Hugo Carrillo. Y la gente metida en este cotejo, al igual que usted, que hace Jauno, independiente de Santa Fe 0. Viene el centro de Marlon Fernández, a segundo palo, el remate de cabeza, el guardo vete a gol. ¡Gol! ¡Tu análisis, Luis Mario Sobre! Al hombre osado, la fortuna le da la mano, Ricardo. ¿Qué quiero decir con esto? Chalar fue el que consiguió el tiro de esquina. Chalar es el hombre que está volviendo loco a los dos centrales. Esto es una falta, un empujón por la espalda de Mauricio Chalar, bien sancionada por el colegiado de este partido. Ahí vemos la repetición, el responsable, Carlos Valdés. Se le va a juntar Chalar, sigue un canto. Va a comenzar la pared, después de esta se la vino. Y aquí será gol, ¡ah! Se le escapó a Chalar, que pelota maravillosa le había dado a Luis Martínez, que lo ha entregado, la pone ahí en el arco gol de Lara. ¡Gol! Hombre, convocación ofensiva, marcada, la pelota entre líneas para Chalar, que gana las espaldas de todos. Se viene el contragolpe en Lara, que estaba haciendo peligro, tiene la pieza para contragolpear el club deportivo Lara. Ya, del partido, y este gol que le da esos tres puntos hasta el momento, el deportivo Lara, Carlos Valdés. ¡Gol! 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 La liga 1-0, lo hizo el rango. ¡El empate! Cuando quedaba poco tiempo, faltaban 12, pelota larga que mete de zurda vargas. Controla Chalartelito para que podamos escuchar a Chalart, que es la figura del partido Levan los de Liga, todavía se toman su tiempo los muchachos de Yara Cullanos Estaremos escuchando a Chalart con Juan Carlos Rutilo, vamos a escucharlo entonces, Juan Carlos Bien, Mauricio, bueno, que manera de emparejar este partido, muy buena jugada Sí, la verdad, que venimos preparando el mundial para esto, y bueno, que linda la oportunidad que se me da hoy De anotar un gol, y bueno, es un resultado favorable para el equipo, ya que el equipo por ahí nos perjudicó con un penal que no existió Había marcado aquí con el equipo deportivo, la verdad, ya es la segunda Copa Internacional Segundo gol con este equipo, y bueno, esto es importante para mí, ¿no? Felicidades Gracias, gracias a ustedes Gracias, gracias